hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo del canal estamos aquí en el primer vídeo de los tutoriales que voy a hacer que voy a estar haciendo este yo creo que una vez a la semana o quizás dos sobre curiosidades y tal de minecraft o este o pues para hacer algún tipo de construcción y tal en el vídeo de hoy voy a enseñar cómo hacer una fuente o sea una fuente bastante grande de agua infinita solo con una cubeta de agua y usando resto vale y pues este la resto es de las cosas más sencillas de conseguir minecraft porque son los minerales básicos pues pueden hacer no sé una del tamaño que ustedes quieran este por ejemplo yo voy a hacer una aquí no sé de hecho no lo estoy contando solo solo voy a ver cómo me salen tal vale este otro donde va esta esto de la pala pues me la puse así y tal pero ustedes pueden hacerlo con cualquier cosa que les también funcionan en cualquier en cualquier lugar cuando recién comienza a grabar ayer dije que iba a estar haciendo sus tutoriales de 26 días y pues no me he dado tiempo a hacerlo y justo hoy como me siento reactivado y tal pues por eso estoy haciendo por cierto les había comentado por twitter que si este que si ganaba mi equipo pues iba a hacer un video en 2.0 de wakai lands y tal eh lo que pasa es que justo ahorita no me siento bien este ah y esto de la resto la ponemos todo por aquí eh vale eh también vale si la pones así eh así pero pero yo lo quiero hacer ahorita este este como comentaba eh eh si había dicho que si ganaba mi equipo pues iba a hacer un video en 2.0 de wakai lands lo que pasa es que justo ahorita me siento mal porque pues me estoy resfriendo y me doy la cabeza bastante bastante horrible así que dije bueno pues este voy a grabar este tutorial y ya para terminar rápido y lo de este y lo de el video en 2.0 pues lo voy a hacer en cuanto en cuanto me recupere ay es que espero que no me resfríe espero que no me resfríe que se va a gripe ya esta se me escucha la voz un poco ronca y luego como que se me tapa la nariz es que odio estar congestionado en serio si si pues es bastante sencillo hacer esto porque realmente este redstone pues osea por ejemplo yo ahorita tengo este tenia dos stacks eh tenia tres stacks vale si verdad si y y tal pero pues es muy sencillo conseguir stacks en minecraft eh stacks de redstone porque pues es los elementos que mas que mas te salen a las minas asi que ademas que tambien te dropean mucho cuando cuando encuentres una este pues tiene mucha posibilidad de que te dropean mucho y ademas este si tienes fortuna pues mucho mas la la redstone y el lápiz la azul y es de las cosas que mas te dropean cosas vale 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 ya que tengo todo esto eh ya que tengo todo esto hecho este ahora solo vienes aqui con la cubeta de agua la pones y pam ah bueno esto que me esta viendo ahorita porque no me pido esto de momento vale tan facil y sencillo como eso este y todo esto se hizo en supervivencia eh esto esta super guay y pues asi lo puedes hacer de cualquier tamaño que uses este para que no estes acarreando y poniendo en un lugar y poniendo en otro y poniendo en otro pues simplemente haces esto y ya esto es sencillo algunas personas quizas ya se lo sabian otros no bueno no importa ese es un tutorial para cualquier persona vale bien pues eso seria todo este video este ahí esta entonces este video pues es bastante corto pero pues este bien explicado sobre como hacer una fuente infinita solo con una cubeta de 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 agua y sonderes vale eso seria todo espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente gameplay que va a ser mañana seguramente vaya a ser de wakainas o de mundo potuno para que cuando grabe wakainas cuando graben dos puntos socios sea wakainas ah no se yo me entiendo bien esto seria todo hasta la proxima adios 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 adios